Bueno, acá yo voy a grabar los videos que me faltan, los signos que me faltan para mejorar en el mes de octubre, que son Virgo, Libra y Escorpio. Virgo, Libra y Escorpio. Virgo, Libra y Escorpio. Entonces, para mejorar Virgo, Libra y Escorpio, Virgo, para los signos de Virgo, Virgo, acá le habla el arcángel Rafael. Entonces, el arcángel le sabe, le sabe, nos habla que por más problemas que haya, por más obstáculos, tú eres un líder. A pesar de todas las circunstancias, tú vas a mejorar las cosas, te van a mejorar la situación. Por más truenos, por más problemas que haya, vas a transmutar, vienen defensas, mejoras, vienen mejoras, defensas. Pero hay muchas lágrimas, muchas tristezas porque las cosas, un poquito desengañadas porque las cosas no han salido como tú has querido. En este tarot de los ángeles me habla de que tú venías de un momento que te iba muy bien y de un momento a otro, como hace tres meses para atrás, como que todo se te ha ido bajando. Entonces, tú tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque te ha salido la rivalidad y competencia. Pero tú tienes que luchar con esa competencia. Yo te sugiero, para que este mes de octubre sea mejor, para mí sería más conveniente que te hacieras una limpieza con limón y ají durante tres limones. Yo diría que sumen trece durante tres días. Eso te ayudaría con la rivalidad y la competencia. Inclusive, si te hicieras un baño de agua caliente y le mezclas vinagre, te bañas como siempre, te sueles bañar para que descargues todo ese cansancio que tienes, porque te sientes muy cansado, muy agotado. Y todas esas cargas que tienes se puedan mejorar y puedas superar este mes de octubre. Y sobre todo, soluciones, la rivalidad y la competencia. Es lo que me recomienda el tarot de 8C. Entonces, eso sería para que tú mejores y sea este mes de octubre mejor de lo que te ha ido desde meses atrasados, meses pasados. Yo diría tres meses atrás o de más en adelante. Para los signos de Libra. Libra mí. Acá Libra habla de que tú estás en busca de algo, quieres hacer algo, quieres concretar algo y no sabes qué hacer. Pero acá me habla de que tú estás como que necesitas protección y dar la contra a las personas. Tienes que innovar en relación al amor, el dinero, el trabajo, pero tienes que dar la contra. Hacer innovaciones, hacer cambios. Hacer cambios para este mes de octubre. Y tienes que dominar. Tú eres una persona muy dominante y vas a conseguir lo que tú quieres. Pero también tienes que controlarte y tienes que ver para que no tengas los mismos problemas que tuviste antes, porque tú eres muy irritante, pero tienes que pensar para que no cometas los mismos errores del pasado. Organízate presente y tienes que hacer innovaciones, porque tú eres dominante y puedes conseguir lo que tú quieres. Y tienes todo el proyecto, pero piensa bien lo que vas a decir, piensa bien lo que vas a hacer para que no lastimes a las personas. ¿Entiendes? Y mira, observa, mira, observa. Sé bien receptiva para ver lo que quieres, para que las cosas se den y puedan fluir. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Libra. Y guíate mucho por tu intuición, porque eso es lo que te va a ayudar bastante. Para Scorpio, 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 te habla que tienes que manejar mucho la comunicación y protegerte bastante para que consigas la felicidad. No es que pelees, sino es que hables, aclares, pero sin discutir, para que este mes de octubre sea mejor. Que ya sea en el amor, en el dinero y en el trabajo. Y lo que quieras escribir o pienses con la persona amada, hables, pero sin discutir en un buen término de la palabra. Conversa. Sí, pues sí, le da la contra, pero sin pelear. Y escribe bonito. Tú tienes tus detalles, Scorpio. Entonces, Scorpio, sobre todo para esas personas que están ausentes, ya sea del pasado, del presente, y manejas lo que tiene que ver con el amor. Pero olvida un poquito los rencores y el resentimiento, para que las cosas fluyan y vayan mucho mejor. Dice que hay que aprender a compartir, a dar y a recibir. Y tú eres una de esas personas. Tú eres una de esas personas. Entonces, tú viendo todo eso, las cosas van a mejorar. El mejor consejo para todos los signos, a todos los signos, hay que retribuir, porque de eso depende de que nuestra vida mejore. Se transmuta y las cosas hay que aprender a dar, a recibir. Y si podríamos hacer un triángulo de protección entre morado y blanco, para encontrar esa paz, esa tranquilidad. Hay que aprender también a perdonar y olvidar. No es fácil perdonar. Es divino hacerlo, pero no es fácil. No cualquiera lo hace. Pero hay que tratar, no vivir perdón. Y acercarnos más a Dios. Eso es lo que nos va a ayudar. Dominar nuestro carácter, porque eso nos va a ayudar también bastante. Y salir, porque también la casa enferma. Así que hay que desplazarnos, para que las cosas nos vayan bien. Para este medio de octubre sea mucho mejor. Es el mejor consejo que les puedo dar. Cualquier cita o consulta, cualquier cita o consulta, ustedes lo pueden hacer con Mirias y Vidente. O Mirias y Vidente al 00-511-381-4330, o 00-511-382-3279, o al 00-511-9967-45387, o al 00-511-994-2229-43. Si quieren escribirme a mi dirección electrónica, ustedes me pueden escribir desde miriasi.gmail.com, a miriasi.hotmail.com, videntemiriasi.yahoo.exe, o a miriasi.vidente.fabu.com. O si tienen que esquipe, esquipe miriasi.vidente, ahí me pueden encontrar. Ustedes van a encontrar todos los videos en el canal de Miriasis, una Z más, en www.youtube.com slash miriasis, M y latina R y latina A, Z y Y. Están todos mis teléfonos inmediatos. Este es el último video que me faltaba colocarlo. Si quieren lecturas por hora, ya sea por tarot, por videoconferencia, o por teléfono, o en persona, por cada hora, 90 dólares. Si quieren el informe completo de mesada, que son para casos especiales, es hacer una mesada, ya sea de forma personal, en pareja. Esa es pura evidencia. No entra tarot, no entra péndulo. Está 140 dólares, me mandan una foto, ya sea en pareja o en persona, con los nombres y apellidos completos. Eso es más que todo para casos especiales, porque esa es evidencia, invocación, visualización, invocación y visualización, evidencia. Invocación, ¿por qué? Porque yo invoco a los muertos, a los guías espirituales, para poder decirles dónde están las cosas, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede, si te han hecho algún trabajo, algún mal. Entonces, ahí va a entrar a tallar eso. Ahí va a entrar a tallar eso. Ahí es donde te voy a explicar por qué, por qué esto, por qué es el otro. Entonces, entonces, para eso. Y ahí te voy a reconocer por qué, por qué está pasando esto, por qué está pasando el otro, si hay una mujer, si hay otra mujer, si hay otra pareja ahí, si hay, si te estás mintiendo, si te está engañando, si vas a viajar, cerrar papeles y te quieres curar de daño, amarres, revertir, o si están haciendo un tipo de cosas. Eso es para eso, es para casos especiales. Su costo es de 140 dólares y ese se envía a su dirección electrónica. Tú me dices que en dirección electrónica se envía, tú envías el pago por decir hoy y el informe te llega a tu dirección electrónica al día siguiente, al mediodía, hora de Perú. ¿Ok? Entonces, tú quieres algún servicio, con Miriam C. Evidente, ya sabes, lo solicitas. Yo no tengo ayudantes, así que si alguna persona se quise pasar por mí o algo, porque ya ha sucedido anteriormente, ya lo sabes. Esta soy, Miriam C. Evidente. Cualquier envío que quieras hacer es a Miriam, Margolla, Lequehurtado, a Girón, Necochea, 560 Lima, al código postal Lima 25 Perú. Los teléfonos son los que ya te mencioné. Todo envío o pago es por Western Union, Money Grant o Dinero Express. Hay gente que hace sus, tienen remesas con convenios con bancos. Los bancos que también se pueden trabajar, los envíos o giros o remesas, yo trabajo con el Banco Interbank, el BCP, que es el Banco de Crédito, o el Scotiabank, que está acá, lo tengo cerca de mi casa. También tengo el Banco Azteca, así que ya ustedes, depende de ustedes. O sea, un saludo muy grande para toda la gente de México, que ellos eran los primeros que me vieron la puerta a hacerme conocida a nivel mundial. México, Estados Unidos, Ecuador, Chile, España, Suiza, Holanda, Dinamarca, Italia, Francia, Alemania, Japón, Japón, Japón también, Japón. Entonces, Egipto, también hemos, ya hemos abierto puertas con Egipto. Entonces, a todos los que quieran, Bolivia, me estaba olvidando de Bolivia. Entonces, toda esa gente, saludos, y cómo no, a mis peruanos también, a la gente peruana que también acá vienen y nos buscan, de vez en cuando nos llaman, y a muchos que no les gusta bajar al RIM, ya hacen sus depósitos en el banco. Como que yo estoy en el RIM. Entonces, ya saben, quieren ubicarme, ya saben cómo ubicarme. Besos con amor, miren, sí, evidente. Entonces, ya saben cómo ubicarme. ya saben cómo ubicarme.